Antes de comenzar suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Esta perrita fue cruelmente enterrada viva, su instinto de supervivencia está inspirando a miles. Tristemente, así como muchos seres humanos tienen altos niveles de bondad, existe otro grupo grande de personas que pueden llegar a ser realmente crueles, incluso con los más indefensos. Hoy te presentaré una historia que probablemente te hará preguntarte, cómo alguien puede ser capaz de generar tanto daño, pero el final te reconfortará. Si quieres apoyar la causa para el rescate y recuperación de algunos perritos, sigue estos pasos para donar paso 1. Regístrate en patitas.club, en la página principal. Paso 2. Dirígete a la parte de donaciones y culmina el proceso. Recuerda que en estos momentos difíciles muchos chiquitines peludos no cuentan con un apoyo formal, y podrías aportar un granito de arena para su cambio. Esta es la historia de una pequeña perrita que enterraron viva. Los animales son los seres con mayor instinto de supervicencia y cuando alguno está dispuesto a luchar, son capaces de superar cualquier obstáculo. Si eres dueño de una mascota, debes saber que los perritos naturalmente no saben lo que significa no poder e incluso, son capaces de esforzarse más que los humanos para demostrar el valor que tienen en la vida. Lily fue una perrita sobreviviente en Sudáfrica que hizo algo que parecía imposible. A pesar de que la mitad de su cuerpo estuvo paralizado, ella en todo momento se aferró en salvar su vida. Su cruel destino se dio porque un día estaba buscando algo de comida cerca de una escuela. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Te quiero pedir disculpas por interrumpir el video, pero es que necesito que aproveches esta oportunidad, porque solo por poco tiempo estaremos regalando este libro electrónico, 8 secretos para cuidar de tu bendición y vivir feliz sin preocupaciones. Si tienes un perrito, piensas tener un perrito, tienes que descargar esto gratis porque te va a ayudar mucho a disfrutar plenamente con él. Así que apresúrate, el enlace para descargarlo gratis lo vas a encontrar en la descripción de este video y en los comentarios. Así que corre, después que veas este video, descarga este reporte gratis porque es por tiempo limitado. Así que te invito a que sigas disfrutando del contenido de patitas.club. Y comenzó a ladrar excesivamente quizás llamando la atención de alguien que le pudiese ayudar. Lamentablemente, el director de la escuela que estaba cerca se molestó mucho con los ladridos y tomó la actitud más cruel que alguien se pueda imaginar. Le pidió a dos empleados encargados de la limpieza del colegio que la atraparan y luego la castigaran enterrándola viva, por no arriesgar su puesto de trabajo. Los empleados acataron la orden de inmediato pero mientras tanto, el personal de cocina observaba la situación, y no dudó en llamar a un grupo de rescatistas de animales con la esperanza de que pudiesen detener la cruel situación. Luego de algunos minutos llegó el grupo de rescate hasta el lugar para intentar sacarla desesperadamente de varias capas de arena. Apenas la desterraron, la perrita fue trasladada hasta una clínica veterinaria, y de inmediato recibió todos los tratamientos necesarios para comenzar a sanar el daño que se generó en sus patitas cuando estuvo paralizada varios minutos bajo la arena. Hoy en día, Lily ha demostrado ser una gran guerrera, y se nota tanto en su apariencia como en su actitud. Recuperó mucho peso, músculos e incluso es muy feliz. No olvides que si quieres apoyar la causa para el rescate y recuperación de algunos perritos, solo debes seguir estos pasos para donar. Paso 1. Regístrate en patitas.club, en la página principal. Paso 2. Dirígete a la parte de donaciones y culmina el proceso. Gracias por ver el video.